Gracias por ver el video. Es muy difícil trabajar desde aquí. Yo digo esto porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de ir con nuestro grupo a Alemania. Porque nos mandó la bajada. Pero fuimos a Alemania y tocamos y regresamos. No contactamos una agencia en Alemania para que siguiera trabajando con nosotros. Y nosotros esperamos aquí, que la agencia nos montara la próxima mira. Entonces, es difícil. Yo he tenido experiencias con agencias y sin agencias. La he logrado sin agencias, pero es muy difícil. Me toca hacerlo desde el equipo. Es posible, pero con una agencia es mucho mejor. La agencia maneja el más afectado y está allá. Las agencias también se consiguen por zonas. Puedes encontrar una agencia que trabaja en otros países. Tú tienes una agencia que te representa a España, una que te representa a Alemania. Pero no puedes tener una que te representa a España, es tan viable. La verdad es, Suecia, o Sol. Bueno, es que sí, el año se ha crecido. El año se ha crecido, el año se hace, el año se hace, el año se hace, el año se hace. El año se hace, empieza la gira, tengo junio, tengo conciertos en España. Entonces le dices a Arte Francia, en junio estaremos en Europa. entonces ya el de Francia empieza y monta sus conciertos y así se va creciendo tu trabajo, tu proyección a partir de las análisis sobre los festivales de mercadeo de Ford de World Music son reuniones que se hacen para discutir cómo va el mercado qué hay cuáles son las nuevas propuestas ahí existen las quisqueras la prensa especializada de este tema los festivales que van a buscar para contratar se hacen conferencias los negocios entonces en esos festivales también existe la posibilidad de que unos artistas se presenten y es ahí en donde la agencia logró entidad de artista para que a partir de ahí empezara es el caso ejemplo de Petrona hicimos el festival que se llama Mercado de la Música Viva que es en Barcelona en una de sus ciudad cerca que se llama VIV y a partir de ahí empieza todo con una agencia toda la gente que le gustó ese concierto y que quería programar a Petrona este año fue a mi agencia y ahí se voló aquí bueno como más grande podría decir que es Womens el que se celebra bueno cambia un poco de países por año aquí les vamos a dar la información que contiene los festivales que pertenecen a este gran foro o organización de los festivales de músicas del mundo en este mercado internacional del disco que les hablaba nunca que hemos lo personalmente con la frecuencia y un año creo que no significa que todos los años lo vamos haciendo relación con las personas y esa relación y esa frecuencia esa continuidad en visitar el Congreso le va dando algunos contactos y con un tiempo llega la confianza y esa confianza que se lleva a que les quieran lanzar las producciones de uno a que el interés de una producción con confianza a las personas de los demondes y se forma como una gran familia vinculada a través de este trabajo de la música y que también en el caso del principio había por lo menos 12 o 15 de artistas que se están iniciando pero que generalmente al año siguiente de su participación en un video ya se es muy popular porque es casi un engendrador de opinión alrededor de esos artistas y el engendrador decía que van a ir a clases de este mundo que chile a emp Notar